Hola. Los plátanos son una fruta muy beneficiosa para la salud y, en particular, para la salud cognitiva. Son ricos en nutrientes esenciales como la vitamina C, la vitamina B6, el potasio y la fibra. A continuación, te presentaré algunos de los beneficios que los plátanos pueden tener para tu salud cognitiva. Mejora la función cerebral. Los plátanos contienen altos niveles de potasio, que es un nutriente esencial para la función cerebral. El potasio ayuda a mejorar la comunicación entre las células del cerebro, y puede ayudar a mejorar la concentración y la memoria. Aumenta los niveles de serotonina. Los plátanos son ricos en triptófano, un aminoácido que se convierte en serotonina en el cerebro. La serotonina es un neurotransmisor que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés y la ansiedad. Mejora el rendimiento cognitivo. La vitamina B6, presente en los plátanos, ayuda al cerebro a producir neurotransmisores, que son responsables de la comunicación entre las células cerebrales. Una deficiencia de vitamina B6 puede causar fatiga y falta de concentración. Mejora la circulación sanguínea. Los plátanos contienen compuestos antioxidantes y potasio, lo que puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea en el cerebro. Esto puede mejorar el suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro, lo que a su vez puede mejorar la función cognitiva. Para notar los efectos beneficiosos en la salud cognitiva, no hay una cantidad específica de plátanos que debas comer. Se recomienda comer al menos una porción de frutas al día, y los plátanos pueden ser una excelente opción. Además, los plátanos son una fuente saludable de carbohidratos, y pueden ser un buen alimento para consumir antes de realizar una actividad mental intensa. Sin embargo, debes recordar que el exceso de cualquier alimento puede tener efectos negativos en la salud, así que asegúrate de consumirlos con moderación. Espero haberte ayudado.